el cuero un ser críptido captado en vídeo la verdad a finales de octubre del año 2023 en plataformas de vídeos y redes sociales ha circulado un breve vídeo en el que supuestamente se captó a el cuero una criatura acuática de la mitología mapuche muy popular en el folclor de chile y el sur de la argentina según las leyendas esta criatura tiene la apariencia de una piel de animal extendida además posee garras espinas parecidas a grafios y tentáculos con ojos similares a los de los caracoles o babosas en el centro de la parte ventral de su cuerpo se dice que se encuentra su boca muy similar a una enorme ventosa con la cual absorbe los fluidos de sus víctimas he aquí el vídeo de el cuero que ha circulado y se ha viralizado en internet obsérvalo si bien lo que vemos dentro del agua tiene una extraña apariencia que a muchos les puede recordar a la mítica criatura sudamericana lo cierto es que no se trata de un monstruo legendario al acecho de su próxima víctima en realidad y por simple lógica lo que vemos solo son plantas acuáticas que se mueven rítmicamente con la corriente del río donde habitan algo común de ver en cualquier río o arroyo existen muchas especies de plantas acuáticas de agua dulce entre las cuales podemos encontrar a la valisneria la cabomba la cola de zorro la elodea milhojas el pasto de agua etcétera las cuales crecen en racimos y pueden medir entre 50 y 100 centímetros de largo o simplemente puede tratarse de las raíces de algún árbol caído que quedó sumergido en el fondo del río es así que el mítico cuero que se muestra en el vídeo es completamente falso aunque los amantes de los sistemas paranormales no lo quieran aceptar recuerda no creas inmediatamente todo lo que veas leas y escuches en la red de redes muchas gracias por ver el vídeo si fue de tu agrado por favor déjame un like compártelo y no te olvides suscribirte a mi canal muchas gracias por tu tiempo y por tu atención soy muy negrete hasta pronto gracias